Ahora, terminando de explicar esto de definiciones lingüísticas, vamos a ver un poco de lo que vienen siendo las variaciones de la lengua. Así que, veámoslo. Las variaciones de la lengua pueden ser clasificadas en cuatro. Las diatópicas, las diafásicas, las diastráticas y las diatrónicas. ¿Qué es una variante diatópica? Una variante diatópica, mira, dia es diferente, topos, lugar. La variante diatópica consiste en que hay una variación dependiendo de los lugares, diferentes lugares. ¿Ok? Una expresión de la variante diatópica viene siendo el dialecto. El dialecto. ¿Bien? Por ejemplo, la manera de hablar el español, el castellano, en Perú, ¿es la misma que en Argentina, en Venezuela o en Colombia? No, tienen un aspecto particular de hablarlo. Tanto en el repertorio léxico, dígase, en las palabras que utilizamos. ¿Bien? Porque las palabras que, o sea, el repertorio que tenemos de palabras acá en Perú es distinto al repertorio que tienen en Argentina, por ejemplo. Que le dicen che, sos, vos. Entonces, todo eso viene formando un nuevo repertorio léxico diferente al de Perú. ¿Ok? Entonces, ese repertorio léxico y la manera en que se dice, o sea, la manera en que hablan, por ejemplo, la manera, el acento, como normalmente lo conocemos, el acento argentino es diferente al acento venezolano, al acento colombiano y al acento peruano. Entonces, esas diferencias en acento y en repertorio léxico forman algo llamado dialecto. El dialecto es una variación diatópica, o sea, en diferentes lugares, y podemos conocerla también como dialecto regional. ¿Ok? Luego, tenemos la variación diafásica, diferentes fases, o sea, en diferentes, diferentes fases. ¿A qué me refiero con fases? Por ejemplo, cuando tú hablas con tus amigos, ¿utilizas el mismo lenguaje, el mismo repertorio léxico, la misma forma de hablar que cuando hablas con tus padres o con tu profesor? No, ¿cierto? Hay momentos para hablar con cada uno de ellos. O sea, hay momentos en donde hablas con tus amigos y usas cierto repertorio léxico, y usas cierta entonación, y usas ciertas variaciones que cuando hablas con tus padres, con tu profesor, con un cura, con un político, con diferentes personas. Entonces, tenemos fases para hablar. Y una expresión de la variación diafásica viene a ser el idiolecto, idiolecto, que es la forma particular en cómo habla cada persona. ¿Bien? Por ejemplo, yo puedo hablar de una manera calmada, controlar mi entonación, y decir palabras de una forma que tú me puedas entender mejor. O puedo hablar descontroladamente y de manera hiperactiva, y poder comunicarte lo mismo. Entonces, cualquiera de esas dos facetas, una calmada y una hiperactiva, por ejemplo, constituyen un idiolecto, una forma de expresar tus palabras, una forma de expresar tus ideas, pero es personal. ¿Ok? Listo. Entonces, eso viene a ser el idiolecto. La diastrática. Diferentes estratos sociales. O sea, a ver, bueno, ahí me... te spoileé. Son diferentes estratos sociales. Para no hacerla larga. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, conocemos que hay niveles de la lengua. ¿Ok? El nivel superestándar, estándar y subestándar. Y también sabemos que dentro del nivel estándar hay tipos de variaciones. Por ejemplo, la estándar, que viene siendo la estándar culta y la estándar coloquial. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si yo estuviera en una reunión, en una fiesta, y no sé, una reunión familiar, y por ejemplo, tu tía es la que cocina, ¿no? El lenguaje estándar coloquial vendría siendo que cuando yo coma esa comida y diga esta oración, tía, la comida está para chuparse los dedos, ¿cierto? Entonces, esa expresión, por ejemplo, la comida está para chuparse los dedos y pedir repetición, o pedir yapa. Entonces, eso, por ejemplo, es un lenguaje coloquial. ¿Bien? Que no raya lo vulgar, no raya lo popular, porque acuérdate que en el subestándar está el popular y el vulgar. No raya estos dos. No raya en aspecto marginal. Pero contiene algunos términos, algunas jergas que se utilizan, ¿no? En la comunidad. Esto depende, digamos, de, a veces, a veces, de los estratos sociales a los que se pertenezca. ¿Bien? Entonces, dependiendo de estos estratos sociales, se va a alterar la lengua, y por lo tanto, el habla. A esto también se le va a conocer como sociolecto. Una variación, dependiendo del estatus social que tengas. Sociolecto. ¿No? De ahí, diacrónica. La variante diacrónica depende del tiempo. ¿Ok? Diferentes tiempos. Diferentes, diferentes tiempos. Y esto lo veremos mejor cuando toquemos aquí el signo lingüístico que tiene, bueno, acá no lo puse, pero tiene una característica más que es la mutabilidad y la inmutabilidad. Eso depende del tipo de corte, diacrónico o sincrónico. Pero ya, lo veremos dentro de un momento. Por el momento, solo quedarte con la idea de que la diacrónica es una variación en diferentes tiempos. Entonces, expliquemos lo que es el argot, la jerga y el calor. Mira, la jerga viene a ser una forma característica de hablar de cierto grupo, pueda ser profesional o de oficio. Entonces, por ejemplo, hay jerga juvenil, hay jerga médica, hay jerga de ingenieros, hay jerga de mecánicos, hay jerga incluso de sectores marginales que se va a llamar replana. Y va a estar incluida, digamos, en algo llamado calor, que simplemente es la forma de hablar, de sectores marginales, o de lengua marginal, perdón, de sectores, vamos a borrar esto, de lengua marginal, o de un lenguaje, lenguaje subestándar, subestándar, para ser más claro, estándar vulgar. ¿Bien? Eso viene haciendo un calor, una forma de hablar de sectores de lenguaje subestándar vulgar. Y la jerga viene siendo, digamos, la forma de hablar, forma de hablar, pero de grupos que vienen siendo profesionales o de oficio. ¿Bien? El argot, en cambio, es la forma de hablar, pero únicamente en los oficios. Fisios o artes mecánicas. Entonces, por ejemplo, si te preguntan por términos de medicina o de ingeniería, eso constituye una jerga. Si te preguntan por términos utilizados, por ejemplo, por un mecánico, por un albañil, ¿cierto? Eso vendría siendo un argot. Y si te preguntan por los términos utilizados, por ejemplo, por los pandilleros, por la gente de Malvivir, viene siendo un calor, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro estas variaciones de la lengua. Bien, ahora procedamos a responder las dudas sobre el signo lingüístico. Tendremos que recordar la división de los signos generales. Los signos los podemos clasificar como los signos naturales, naturales, o signos artificiales, artificiales, según su naturaleza. Pero también, según su fin, los podemos clasificar como fines comunicativos, comunicativos, o fines expresivos. ¿Bien? Expresivos. Entonces. Entonces.